Un grupo de habitantes de la colonia La Cascada bloquearon calles en la ciudad de Oaxaca para pedir obras de repavimentación. Los manifestantes atravesaron piedras, mecatos y pancartas para impedir el acceso a la colonia La Cascada. Pidieron a las autoridades de la repavimentación de la calle Río Bravo, que quedó destrozada luego de una hora de drenaje. Por ello, bloquearon la calle Bravo, Juan Acatlán y la zona cercana al Fuente López Alavés. Con su protesta, afectaron el tránsito en la zona del norte de la ciudad, ya que es un desahogo al área de San Felipe. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.